Izquierda agresiva. Mira lo que le dice el resto de las parlamentarias que están ahí. ¿Está el momento? Sí, está el momento. ¿Le cagaste? Oye, qué increíble. Pero fíjate que conociendo a la diputada Giles como que esa cuestión le resbala, digamos. Bueno, ahí estaba una de sus principales a esta altura. No sé si decir adversario puede ser muy débil, pero claro, el Cariola. ¿Se acuerdan ustedes las peleas? Las revisamos varias veces. Las peleas que tuvieron en la Comisión de Constitución. Ana María Gasmur está ahí también. El diputado Brito. Y está Marisela Santibáñez en ese... Es que mira... Pero fíjate en la imagen. Viviana del Gato. Está cerca Viviana del Gato. La que le grita, te fregaste, para no decirle el carabato yo, se fregaste a Chile, es ni más ni menos que... Carol Cariola. La archienemiga a esta altura de Pamela Giles en el Congreso. Sí. Carol Cariola.